Fernando Rey, consejero de Educación de la Junta, desgranó la hoja de ruta de su departamento en la presente legislatura, que como explicó, gravita sobre tres conceptos clave, calidad de la educación, equidad y empleabilidad, durante el segundo foro Educación-Empresa, las profesiones y los negocios del futuro, celebrado este jueves en Valladolid y organizado por la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León, Fuestil, y la revista Castilla y León Económica, al que asistieron más de 250 personas. Rey confirmó que la Junta se propone acometer diversas acciones en este área, como impulsar la formación profesional dual y la corresponsabilidad de las empresas en la formación de los alumnos, mientras que en el ámbito de las universidades se plantean crear servicios profesionales de orientación, información y prácticas, apoyando la tarea que ya desarrollan estas instituciones educativas en este sentido. Tres conceptos clave, el de la calidad de la educación, equidad de la educación y empleabilidad. Hoy vamos a hablar de educación, empleo, empleabilidad, profesiones de futuro, y en ese sentido nos proponemos hacer diversas acciones, tanto en el campo de la formación profesional, sobre todo impulsando la formación dual y la corresponsabilidad de las empresas en la formación de nuestros alumnos, como en el ámbito de las universidades, intentando crear unos servicios profesionales de orientación, información y prácticas, apoyando lo que ya las universidades vienen haciendo en este sentido. En el acto, Juan Casado, comisionado para la ciencia y la tecnología de Castilla y León y secretario general de la Consejería de Educación, puso de relieve las conclusiones del estudio perfiles profesionales de futuro en la región. Casado incidió en que no es tan importante un perfil profesional determinado, sino unas competencias concretas. No es tan importante un perfil determinadas. No es tan importante qué somos, sino cómo lo hacemos y cómo nos imbricamos. Entonces, precisamente, es eso. Por supuesto que hay que tener conocimientos técnicos de la profesión que vaya a desarrollar, pero tan importante o más, y así lo ponen de manifiesto todos los estudios y al fin y al cabo las empresas que son quienes crean el empleo, es que no es tan importante un determinado perfil profesional, sino como unas determinadas competencias. Y ahí es donde tiene que ser énfasis el sistema educativo. El segundo foro Educación e Empresa, que contó con la intervención de Rafael Miranda, presidente de Acerinox y del Consejo Social de la Universidad de Burgos, acogió una mesa redonda en la que participaron Jorge Antón, socio fundador de la plataforma de crowdlending MyAAA, Álvaro de Miguel, presidente del clúster Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente, Sibi, José Ramón Perán, director general del Centro Tecnológico Cartif, y Salvador Carmona, rector de la IE University y moderada por Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica.